William Huayua se encuentra con la Vice Ministra de Comunicación. William, adelante por favor. Muchísimas gracias. Efectivamente en este momento está haciendo declaraciones la Vice Ministra de Comunicación, Gabriela Alcún, a propósito del informe que se ha presentado. Vamos a escucharlo. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre están evidenciados a partir de qué? A partir de testimonios que se han recogido desde distintos sectores. Se evidencia cómo ha operado las Fuerzas Armadas, la Policía. Se evidencia el golpe de Estado, porque lo dice de manera textual, está en la página 31 del informe, ustedes ya lo pueden descargar. Cómo no se respeta y existe una ruptura en el orden constitucional. Sin el cuorón debido, la señora Áñez se proclama presidenta de la Cámara de Senadores. De igual manera, en la Asamblea Legislativa, sin el cuorón respectivo, se declara. Estoy utilizando los términos que están en el informe. Presidenta Interina del Estado. Entonces, hay muchos elementos. Se ratifica el golpe de Estado. Aquí hay un tema de reparación, verdad, justicia y reparación para las víctimas, los familiares. Duele mucho escuchar los testimonios. Ustedes estaban en la cobertura, las declaraciones, temas textuales. Son más de 750 páginas de este informe. Se denunció a los líderes políticos, perdón, viceministras, Carlos Mesa, Camacho, solamente a la Unión Policía Socialista. Es que este informe, como lo ha mencionado, ha recogido testimonios para evidenciar estas violaciones y masacres. Ahí están relatándose las acciones. Corresponde una investigación, y el presidente lo ha dicho, también esta convocatoria, lo antes posible, a la Asamblea para un juicio de responsabilidades. Por eso iba, verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas. Ministro, estamos en vivo para Villala, por favor. ¿Las recomendaciones y el compromiso del gobierno frente a este informe? Bueno, les habíamos mencionado, este informe ratifica lo que nosotros hemos ido señalando constantemente, las graves violaciones a los derechos humanos. Esto no puede quedar en la impunidad. Por eso existen tareas, graves violaciones, las ejecuciones sumarias, estas ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando también de las masacres. Lo dice el informe, masacres, tanto en Sacaba como en Sencata, 38 víctimas. Hemos leído la lista de las personas que han muerto a raíz de las masacres de Sacaba, Sencata, El Pedregal. Y aquí hay un tema pendiente, que es la justicia, verdad, la investigación y la reparación integral. Por eso es que nosotros, y el presidente lo ha dicho, esto demuestra lo que hemos denunciado constantemente y hemos evidenciado, cómo se ha ido gestando el golpe de Estado, y a partir de eso corresponde las investigaciones. Corresponde el juicio de responsabilidades que ha señalado. Y un tema más que le voy a mencionar, que no se puede permitir grupos para estatales, para policiales, que han hecho abuso de nuestra población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, palabras precisamente de la viceministra de Comunicación a propósito de este informe que ha presentado este grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre los ochos ocurridos en 2019 y 2020. Enseguida estaremos con más repercusiones. Milton, vuelvo contigo hasta los estudios centrales. Gracias, William. Y la responsabilidad también que asume el Estado boliviano para implementar de manera inmediata estas recomendaciones que se han dado a conocer en esta jornada.